El delegado de la Zagarpa, Carlos Aguilar Camargo, informó esta mañana a través de una rueda de prensa los avances de las acciones del gobierno federal en cuanto al apoyo a la población afectada por la sequía en el periodo 2011-2012. Ha habido respuesta oportuna por parte del gobierno federal y en forma muy curiosidad con el gobierno federal. En ganadería de carne, ahorita estamos en el exa, en el punto más crítico de la ganadería de carne porque de aquí a que se establezcan las lluvias cada día se agotan más los platizanes, se agotan más el ramoneo, el ganado que toma hierbas o toma hierbas, que tomen mosquitos, que tomen infelos. En cuanto al proyecto estratégico de tecnificación de riego, se han ejercido 89 solicitudes en cuanto al apoyo relacionado con la aspersión en un 27%, microaspersión 38%, goteo 28% y multicompuertas con un 7%, según indicó el delegado. La zona de riego, el año pasado no hubo crisis. La zona de riego, la zona de coral representa, creo que el 3% del producto interno del producto agropecuario. La zona de riego fue un éxito de Chihuahua en el 2011. La nuez valió mucho, la alfalfa valió mucho y buena producción de todo eso. El algodón, 110 mil letras de lo que nunca hemos tenido, un precio extraordinario al doble del año pasado. Mucha producción para el gobierno. En este rubro se ejerció un total de 30 millones de pesos tan solo en el 2011, mientras que en el 2012 se designó un presupuesto de 89.148.902 pesos para atender 229 solicitudes y se atendió a 8.197 hectáreas, tomando en cuenta que se recibieron un total de 447 solicitudes que demandan un apoyo de 183 millones. Informo para TV Diario, Elena Trejo.